El accidente de tránsito se registró en la diagonal 56 del barrio Pueblo Nuevo. En el hecho falleció un hombre que chocó contra un árbol que se encontraba en el lugar. Así lo hizo saber el subcomandante de la Inspección de Tránsito y Transporte, Tomás García Nieves. En las horas de la noche, en la carrera 12, diagonal 56, a las 17 horas, de nombre Eligio de Arena Silva, el cual condució la moto de placas INS-23 Buster Modelo 2018, el cual fallece en el Hospital Regional del Magdalena Medio. De la misma manera, el agente de tránsito dio a conocer las principales hipótesis que se manejan frente a este accidente que cobró la vida de una persona. Sí, las primeras versiones y las cuales son materia de investigación, ahí estaba el exceso de velocidad del conductor, al parecer que iba en exceso de velocidad y como la vi estaba mojada, entonces no se supo o no maniobró bien el vehículo y se fue contra el árbol. La gente muida aquí, sobre todo en Barranca Bermeja, a no contener un casco bueno, un casco reglamentario, entonces a veces arriesgamos mucho porque primero está la protección de nuestra cabeza, que es el órgano más importante en un accidente, que es el que primero impacta. Este es el primer accidente de tránsito que deja una persona sin vida en lo que va de este mes de junio en Barranca Bermeja.